¡Hola! Mamá. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que tú, hija. Eso no es lo que estamos haciendo. Bueno, pues deberías, porque... ¡Oh, madre mía! Ahora entiendo lo que me contabas. Mamá. Alto. Guapo. Una sonrisa preciosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mira qué es lo que me contabas! ¡Qué bombón de chocolate! ¡Pero qué guapo es! ¡Ay! Tú eres el auténtico, Rosie, sin ninguna duda. Es un placer conocerla. Pero a mí también. ¿Bombón de chocolate? ¿Eso le dices? No, que vaya, nunca. He dicho que no. ¿Algo habrás dicho que le haga pensar en un bombón? Pues no, no he dicho nada. Eh, Daisy. ¡Ay! ¿Qué? Mira, hablando de bombones, mira este chulo, cállate. Voy a buscar una botella de vino blanco y nos vemos atrás. Claro. ¿Vale? Venga, papi. ¡Ay! Es un cachorro. Mamá, ¿de verdad? Oye, Rosie, ¿te quedas? Bueno, me encantaría, pero tengo que irme. Vale. ¡Chica! ¿A qué viene eso? Yo no te crié para que dejaras escapar a un tipo como ese. ¡Me has pegado! ¡No seas tonta! ¡Piénsalo! ¡Dios mío!